Y ahora si empecemos la grabación de los avances que estamos haciendo Y a ver Mira como machuca, este debería ser un corazón Ya a ver Jóvenes, A, T Acá están haciendo Irving Él está ahorita pintando la D y la E Y si ves bien La chica que ama Comienza con D Y es Dayane Dayane, exactamente Comienza con D y termina en E Si, con cariño lo está haciendo Me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta que hace rato estaba bordeando lo mismo Ya saluda Yulay, si saluda Al menos para que vea que se está haciendo algo pues A ver, Alexander Saluda Estoy grabando Ya A ver, quien está Daniel Daniel Saluda Acá está Yasmin Yasmin Saluda, ¿no? Ya Cambiemos De lugar Acá está La gente que me está haciendo Rosita Yo estoy grabando No estoy tomando foto Estoy grabando Bien peruana A ver, hermana Saluda Saluda, saluda Kimi Saluda la cámara Estoy grabando Estoy grabando No, 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 acá se gasta la fila Karen Saluda Estoy grabando Estoy grabando Para el video Para el video Para que vean que han estado haciendo algo Pero estoy grabando No estoy tomando foto A ver, Brisset Ya, saluda la cámara Ya Pero saluda bien pues Oye Está choraz, ¿no? Manesa Saluda Ya Estamos viendo los avances O bueno, lo que ya está quedando Ya Hola Ya Tenía que ser este Brisset ¿Qué dice ahí? No temas Que el señor Ay Bueno Es hasta ahorita Los avances Que se está haciendo ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Sí, también Dayan Dayan Saluda Lo estoy grabando Dayan Así que igual Tu cara va a salir así Mejor es que Dese una sonrisa Ya, a ver Aquí está Corazón JC Y de nuevo Acá El Joaquín Ya Bueno Aquí Acabo el reportaje Listo Despídense, despídense 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 Digan chau pues Al menos, ¿no? Chau, chau Enrique, di chau Y listo Para pagar You lazy Ya Acabo Digan chau Digan chau